Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo Que no tiemble su corazón y se acobarde Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre Porque el Padre es más grande que yo Les he dicho esto, antes de que suceda Para que cuando suceda, crean Ya no hablaré mucho con ustedes Pues se acerca el Príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre Y obro como él me ha ordenado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Hermes Amén Amén Amén